¿Qué es la industria azucariana? Yo quiero insistir, más allá de cualquier pensamiento y más allá de lo que pudiese contestarme cualquiera, creo que lo que está sucediendo en este momento frente a la casa de Julio Colombre no es justo que esté sucediendo, no me parece algo por más. Le vuelvo a repetir que pase lo que pase, vaya mi solidaridad con el señor Julio Colombre que está mal, está destruido, pero vuelvo a insistir, con la violencia no se soluciona absolutamente nada y menos en el domicilio donde están sus familiares. No corresponde, creo que como industrial, como alguien que está en la actividad azucariana hace muchísimos años, me parece que le debo dar mi solidaridad a él y debo pedir que no se manifiesten ya como también presidente de la Unión Industrial y por las críticas que me pueden hacer por esto, pero también le pido a todo el mundo que no sucedan estas cosas de ir a agredir los domicilios familiares.